¿Qué tiene el singular un perro o un animal que no se puede conseguir con otros medios? La motivación que genera la presencia de un perro, el vínculo que puedes llegar a establecer con ellos, porque al final son animales que no juzgan lo que tienen enfrente. Digamos que de alguna manera es más sencillo generar ese vínculo y esa relación con ellos que con nosotros. Su trabajo realmente es ayudarnos y facilitar, pero el trabajo es nuestra responsabilidad, no la de ellos, que muchas veces se carga en ellos algo que no les pertenece. Digamos que es una manera más de jugar con ellos y que es verdad que con otras personas y en otros ambientes, pero tiene que ser un disfrute. ¿Habéis tenido que educar de alguna manera especial o enseñarle cosas a la perra para poder hacer esta labor o cualquier perro vale? Bueno, no vale cualquier perro por lo mismo que no vale cualquier humano. Tiene que haber una motivación intrínseca en ellos y tienen que ser perros muy sociables. De lo que se tratan las intervenciones asistidas con animales es de que todos ganemos en ese proceso. ¿Hay algún paciente que hayas tenido que haya desarrollado un vínculo especial con Duna? Tengo un caso concreto de un peque con paraíso cerebral infantil que viene a tratamiento con Duna desde hace bastante tiempo ya. Es un niño que tiene problemas de hipersensibilidad táctil, entonces todo lo que sea baboso, pringoso, como que... Pero la perra en ese caso es un motivador increíble, ¿vale? El hecho de que él toque una salchicha, que la corte, que se la dé, que Duna lo chupe, todo eso está dando a él una serie de estímulos que necesita. ¿Tienes alguna anécdota graciosa o algo que te gustaría contar? Cuando yo empecé, yo me acuerdo que fui a diferentes administradores caninos y a mí me dijeron, hubo tres o cuatro personas que me dijeron, olvídete, esta perra no vale para terapia. Dijeron, es que no me podéis decir eso, por encima, pero miradla, ¿sabes? Es una perra con mucho carácter en el sentido de, si ella considera que algo está bien hecho así, lo va a hacer así, ¿vale? Sería una perra que mucha gente hubiese descartado, ¿vale? Porque no es una perra, digamos, a usanza de terapia. Pero yo me di cuenta que esa espontaneidad, precisamente, hacía que la gente generase un vínculo mayor con ella. No es una perra de terapia al uso por eso, porque sí que tiene ese toque de espontaneidad, ese toque de, muchas veces, decidir por sí misma. Todo debajo de un control, evidentemente. Pero es algo que aporta algo especial, ¿vale? Es algo que, para otras personas, puede ser que está mal, porque no, digamos, no está bien educada o no es eficientemente obediente. Pero yo creo que aporta algo muy importante. Creo que la palabra que mejor lo definiría es aceptación. Es esa aceptación absoluta que ellos tienen, pero es que les da igual. Una persona en silla de ruedas, una persona mayor, una persona con un problema cognitivo, les da exactamente igual.